Hace meses que se dejo, que se dejo Hasta de las redes, ella se alejó, ella se alejó Y ahora volvió más dura, eh, eh, eh Pues me enamoré con toda la cura, eh, eh, eh Y para morirla, se necesita, más de una cita Y para morirla, se necesita, eh, más de una cita, eh Con ti yo me voy a cagar Yo sorprendo cuando prendo, tú dices que te miento, yo lo entiendo Que los hombres ya no tienen credibilidad Pero pasa que a venir tengo la habilidad Que rico la pasamos en la intimidad Y para morirla, se necesita, más de una cita Y para morirla, se necesita, más de una cita Y para morirla, se necesita, eh, más de una cita, eh Y para morirla, se necesita, más de una cita Más una cita Y me enamoré Se necesita Más una cita Tú tío me voy a sacar Más una cita